En el espectáculo que suelen siempre estar poniendo a competir, lo habíamos platicado alguna vez contigo y con Belinda, que a fuerza las quieren poner a competir. ¡A fuerza! Y se me hizo un poquito la analogía ahí Belinda contra Dana Paola y al final son amigas y hermanas. Totalmente, créeme que entre mujeres yo creo que lo más importante es eso, como lo he comentado varias veces, apoyarnos. Al final cada uno está haciendo lo que le gusta, cada uno es talentosa. De verdad, para mí hoy en día el poder representar a México como cantante, como actriz, en este caso con esta película me hace sentir muy orgullosa, así como que cada quien ha tenido su proceso en su carrera. Entonces yo respeto y admiro mucho a todas las mujeres que hoy en día nos hacemos espacio en esta industria también a veces un poco muy machista. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.